¡Hola! Gracias por estar aquí. Hola, dale. Bueno, Borja, ya iba a empezar porque está demasiado acostumbrado a ser el moderador, pero... Formación profesional, me siento raro estando en el otro lado. Primero, muchas gracias por estar aquí. No teníamos ninguna duda del poder de convocatoria de Borja. Y nada, vamos a proceder a explicar un poco este libro que yo creo que es el más íntimo de Borja Crespo. Y explicaros que para nosotros es un honor, no solo porque Borja tiene un montón de amigos influyentes y sabíamos que sería el evento de la temporada, sino porque cuando te escribe un mail para pedirte cualquier cosa, lo empieza por ¡Jóvenes! Eso ya, a estas edades, que ya tenemos 30, se agradece. Y sobre todo, hemos aceptado con mucha ilusión el reto de presentar este libro porque nos ha dicho que tenemos derecho a meternos con él y a llamarle Cursi. Así que vamos a hacerlo, no lo dudes. Bueno, no sé qué me depara. No sé qué habéis traído. Estoy un poco cojonado. No, no, seremos benévolos. Vamos a intentar sacar un poco de chicha, pero... Bueno, no sé si todos conocéis más o menos a Borja Crespo y tal, pero como... ¡No! ¿Quién es este tío? Como es una presentación, me veo obligado a hacer un resumen de su trayectoria. Así que os voy a resumir un poco su entrada de Wikipedia, realmente. Que tiene entrada de Wikipedia y larga. ¿Lo has hecho tú? Lo he hecho yo, lo he hecho yo. Un día apareció ahí. Yo la corrijo. Yo la corrijo a veces. Corregí la edad, por ejemplo. Me habían puesto menos. Yo flipé cuando supe su edad. Pero bueno, no la voy a revelar aquí en directo por si... Claro, está en Wikipedia. Yo veo que hay gente mirándolo en el móvil ahora. Pero bueno, las licencias para echarnos unas risas hoy a su costa son porque la trayectoria de este tío es muy diferente a... al amor y a las cosas bonitas, ¿no? Es un poco lo que viene siendo este libro. Entonces... Bueno, Borja empezó un poco en el rollo fancinero de los noventa. Muy atado al underground y todo esto. Colaborando con Subterfuge y otros fanzines. Y luego poco a poco se fue convirtiendo en una especie de humanista moderno. Ha trabajado de productor, de director, videoclip de Napoleón Solo, de Carlos Jean. Y también, películas suyas con guiones de historias de otras personas como Miguel Ángel Martín. Y luego su faceta esta de gestor cultural en todos los fregados culturales que hay en este país. El salón de cómic de derecho, la térmica, el graph, el tracking que se va adaptando a pesar de eso de hacer las nuevas tecnologías. Bueno, es que se me habrán olvidado mil cosas, pero es un poco la trayectoria de este hombre. Y luego también tiene un programa de entrevistas que se llama Laura Caníbal, que son entrevistas bastante curradas. Y siempre, bueno, cuenta un poco mil cosas del autor y luego siempre consigue sacar chichas, siempre. De todos hay cosas morbosas e interesantes. Entonces, es un poco lo que... Esta es la venganza, querés decir. Esta es la venganza. Esta es la venganza. Pero bueno. Y nada, hemos estructurado la charla en lugar de hacer una hora nuestras preguntas, nuestro diálogo. Queríamos que fuera algo más participativo. Y nos hemos inventado un consultorio que se llama Pregúntale a Borja. Y ahora os pasaremos unos bolis que he hecho recolecta de bolis cutres en mi casa. Bueno, que conste que le podéis preguntar. Bueno, esto lo decimos nosotros. Tanto cosas del libro como cosas de vuestra propia vida. ¿Qué hago? O sea, yo tengo este problema. Me siento joderoso un poco, ¿no? Vamos a hablar de actos de psicomagia y demás. Eso sí, vais a tener como que... Este no me fío. Porque no podíamos traer 30 bolis. La idea es que en media hora, todo lo que se os ocurra, lo apuntáis en el dorso de la tarjetita. Lo recogeremos cuando acabemos la primera parte de la presentación. Y taladraremos a Borja con preguntas rápidas, con respuestas espontáneas, aseguradas. ¿Vale? Lo intentaré. Lo intentaré. Lo intentaré. Veo que hay gente muy emocionada queriendo escribir. Por favor, intentad sacar la chicha y preguntarle cosillas que, ya que la conocéis, pues, que saque temas que le gustaría callarse. Han dicho trae, trae. Lo cuento mucho de ayuda, ¿no? Bueno, pues lo cuento mucho en la siguiente diapositiva. Vale. De momento bien, respiro. De momento bien. Yo, en general, yo hablo más como de las cosas que puedes respirar. Vale, sí. O sea, que la capulla es poli malo, poli guana. No, pero de cosas de amor y eso, pues, casi te va a amenazar menos que te lo pregunte ella que yo, así como lo que parecería un interrogatorio. Bueno, en 2008, Públicas de Vuelvo no es mi secreto, ¿no? Pues ahora es un título hortera, ¿eh? Hortera, hortera. Es muy bonito. Es tu transición lenta hacia el lado moñas. O sea, pasaste el underground a luego cortocuentos. Pasaste el otro lado, radicalmente. Usted no es una persona normal, tal. O sea, fue lenta y luego ya llegaste bien, que soy colofón. Pero, en 2008, ¿por qué decidiste hacer esta obra y por qué la has decidido retratar ahora? Realmente era un fascín, de 16 páginas. Que lo hice para regalarlo en un salón del cómic de Barcelona, cuando todavía iba al salón del cómic de Barcelona, porque tenía sentido ahí. Y, bueno, pues eso. El anterior a mí hice uno de 16 páginas y éste era de 16 páginas. De hecho, en Offset te lo regalaba. Y, de hecho, lo que hemos hecho contigo nunca es juntar estas páginas y luego dibujar nuevas. ¿Y por qué has decidido rescatarlo y ampliarlo ahora? Porque llevaba tiempo queriéndolo hacer. Llevaba bastante tiempo, igual 10 años. Porque yo creo que hay historias que son incluso de finales de los 90 años. Y no lo había llegado a hacer. Y, como el libro ha ido bien, bajo eso me cuenta a mi querida editora que está aquí, Lucía, por favor, un fuerte aplauso para ella. ¡Gracias! Un aplauso para otro engaño. Un aplauso para otro engaño que hay gente que se cree que me ha inventado yo el nombre, pero no. Y me propuso en su día publicar mis cómics de los 90, que eran todos muy pobres y demás, y yo no lo veía. Entonces le enviñé un libro, que fue el que salió el año pasado. Y, como ha ido bien, le propuse rescatar esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo iba dejando? Porque tenía que dibujar como 30 o 50 páginas nuevas. Y no lo hacía. Dibujaba una al año. De hecho, si miras, a veces me ha dado tanta vergüenza que ni he puesto el año para que no se sepa. Pues lo he borrado. Entonces hay páginas un poco de los últimos 10 años o más. Y de verano a esta parte me he dibujado el resto. Y luego, para que tuviera más páginas, hemos metido un fanzine que dibuja Clary Moreno, que está por ahí viviendo. ¡Otro aplauso! ¡Otro aplauso! Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo de incluir lo del final no era para tener unas páginas solo, pero ya hablaremos de eso. Bueno, luego tengo una explicación. Tengo una bonita explicación. Por cierto, ya sé que te han hecho la broma en Facebook. ¿Cuál? Contigo no he dicho. Ah, ya, ya. Sí. Porque contigo nunca. No tiene nada que ver. Pero bueno, además, el título siempre es mi problema. Lucía lo sabe. Nunca sé bien qué título poner. En el libro lo paso fatal. En un momento en que le va a llamar directamente Amor y mierda. Y es un título que también pienso para este. Y de hecho, un día quedamos nosotros para tomar algo y os dije... Y lo que dijiste es que este título era una puta mierda. Y luego aparece el libro. No nos había hecho ni puta casa con el título. Exacto. Mentira, ¿no? O sea, en un momento dijimos que era una puta mierda, pero... No lo leíais. Un brainstorming de títulos. No encajaba con... No encajaba con... ¿Me visteis ejemplos como eran? Que eran mucho más moñas todavía. De Sara Errón. Sí. Pero... Bueno, lo leíais. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Pero me habéis dejado acabar? Ah, ¿no? Que no acabo. Bueno, al final me gustaba este título porque es un título ambivalente. Lo de contigo nunca puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Han pasado traición la diapositiva? No lo he pedido. Ah, vale. Bueno, las autoridades comiqueras advierten que la imagen que tenía de Borja puede quedar distorsionada o perjudicada después de leer su libro. ¿Veis? Este es como percibís a Borja ahora. Y este después de leer su libro, ¿vale? Sus mejores amigos, como Juanjo, siempre creí que era un tipo duro y heterosexual, con su melena y risa masculina, eso ha pasado a la mejor vida, ¿vale? Asimilarlo. Va a ser un choque. Y luego va de duro y de macarra, pero a mí ya no me engañas, Borja. Eres un cursi. ¿Cómo te sientes con ese cambio? Me siento perfectamente definido, en dos viñetas. ¿Crees que... ¿No te daba miedo como salir del armario sentimental? Esa bipolaridad. No. No, la verdad, porque... Yo creo que... Es una manera también de hacer un ejercicio de catarsis, ¿no? De alguna manera. Y... Y aparte que es... Hay... Hay cosas que creo que son igual a los gomones y tal, pero tienen un pozo de mala leche. Depende quién lo lee y cómo lo lea, si lo puede tomar, fatal. Entonces, es un poco jugar con eso, ¿no? Sí, sí. Algunas tienen como mala leche... Aunque es un tema universal, en realidad. Sí. ¿Es así? Las relaciones... Todo eso lo tocamos. Sí. Poco a poco. Me estoy adelantando. No, no, no. Bueno, pues... Es que sí. Yo siempre pienso que tengo esa... Esa doble cara, entre comillas, ¿no? Igual la palabra Macarda es excesiva, pero sí que... Yo nunca te he visto, ¿eh? De todas formas, como Macarda, ¿no? Sí. Quizás como... Un poco cínico. Y una... Cínico amable, ¿no? O sea... Sí, sí. Un gruñón amable. Hay gente que a la primera vez que me conoce... Joder, qué serio es este tita. Y luego... No, no es serio. Es que... La primera impresión que doy es esa, no. Pero luego no... Pero... Bueno, soy así que lo voy a hacer. Nos encanta. Bueno. Pasamos. ¿No se nos oye? ¿No se nos oye? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Ah, sí? Bueno, está... Está metida aquí... Un poco... Para hacer palabras que no quería decir. No tiene nada que ver. Que la mayoría de tus cómics realmente no tienen nada de autobiográfico. O sea, al final... Has hecho historias... ¿Se oye? No. La mayoría de tus cómics no tienen nada de autobiográfico. Hasta... Lo dices de los anteriores. Los anteriores a este, ¿no? No, no. No asesinaba gente, de momento. Claro. O sea, es un tío que no... Que no se cree el ombligo del mundo. Jajaja. ¿Para eso? Para eso hemos metido esto. No, es que me gustan los ombligos. Es una de mis filias. ¿Cómo ha sido para ti? Y también era una manera rápida de hacer una página. Quedaba muy bien en blanco. Claro. Sabemos... Sabemos de lo que hablas. O sea, sabemos lo que es... Acabar con un par de páginas más con algo así. Pero... No. Me gustaba esta idea mucho. O sea, aquí queda como... Como cortaba por arriba, pero en la página... En vertical queda más... Más chulo, ¿no? Es que parece... Está como el ombligo ahí. Bueno, ¿cómo ha sido para ti... Eh... Pasar algo tan personal después de... Lo que haces ahí. Pues es que no ha sido del todo. Pero es lo que os digo. Generalmente esto... Lo empecé a hacer, este tipo de historietas... Más... Cuando estaba en la facultad. Que... Que iban ya... Un poco... Dibujos más vinculados a la ilustración. Que son las primeras páginas. Que están más curradas. Es decir... Jejeje... Y... Y bueno, pues... Lo veo como un salto natural en realidad. Llega un momento en que quieres contar otras cosas, ¿no? Llega un momento en que... Los Comis Gore y demás... Pues ya no me... No me ha aportado nada más. Y... Y... Y luego también busqué un estilo... Muy sencillo de dibujar. Eso es importante. Jejeje... Ya, ya. Siguiendo el camino de Juan José, ¿no? Dijiste... Sí. Sin conocer en esos momentos a Juan José, pero sí. Sí. Era una manera de hacer algo con más facilidad. Pero, por otro lado, cada vez lo he oído... Como llevando a un minimalismo cada vez más exagerado. Pero... Precisamente porque... No hace falta más. Para contar lo que quiero contar. O sea, que realmente... ¿No se oye mejor o...? Sí. Sí. Realmente empezaste... Casi comiendo en el micro. En la misma época que hacías el rollo underground y Gore, ¿no? Sí. Bueno, a ver... En esta época también dices... Nada, 2000 y demás. Pero... Pero no eres el mismo Gore. No es una cosa específica. Es diferente. Yo sí veo conexiones, pero... Entiendo que... Que digáis... El cambio tan radical. Pero sí. La siguiente, por favor. Bueno, que sepas que te estás saltando y estás pasando los temas que van a ver después. Sí. Porque ya te adelantas. Bueno, perdón. Esos malos entrevistadores, ¿no? No, no, no. Vale, vale. Eso es que... Eso es rápido, amigos. Bueno, hemos rescatado también esta viñeta que formaba parte de una página entera. Y dices... Cuando algo va mal siempre queda dibujar. Sí. Esta es una de las historias del principio que está más currada. Evidentemente. Por ejemplo, cuando la hice... Hay gente que algo me ha dicho... ¿Te parece lo que hacía al principio Paco Alcázar y demás? Y puede ser, pero no le conocía todavía a Paco. Y luego tuve la enorme suerte de publicarle. Y sí, porque en ese momento, bueno, allá en el colegio, cuando yo era un niño de estos un poco marginado, que no jugaba a fútbol ni esas cosas. Era gordito ni esas cosas. Un poco más que ahora. Y... Y bueno, pues sí, tú estabas dibujando. Era... Cuando estabas un poco agobiado o lo que sea, pues estabas en tu esquina dibujando, ¿no? Hasta que llega un momento, que lo cuento en la historia, que la gente viene a ver lo que dibuja, ¿no? Y ahí empiezas a sentir que... Porque yo, aunque no lo parezca, a veces, de la gente que me conozco lo sabe, soy muy tímido. Soy muy, muy tímido. Entonces era mi manera de comunicarme y de... Y de ser social, pero soy muy tímida en realidad. Bueno, y a cobrar 25 pesetas por... Ah, bueno, y empecé a hacer mi primer fanzine, lo confieso aquí en público. Eh... Lo hice... Se llamaba Snoopy. ¡Qué asco! Se llamaba Snoopy porque tenía una cobaya que se llamaba Snoopy. Y... El mundo era así. Esa cobaya entrañable. Me acuerdo del día que la encontramos muerta. Que ponía Superman en la tele. Mi padre me consoló. Me dijo, no te preocupes. La voy a enterrar. Tranquilo. Vamos a meter en una caja y tal. Y luego, hace un rato, me asomé a la ventana lloroso y vi a mi padre tirándola a la basura. A partir de ahí, fue el primer paso hacia la pérdida de la inocencia. Realmente, sí. Y me he perdido. No sé qué estaba diciendo. Ah, bueno. Sí. Pues eso. Empecé haciendo fanzines, sin saberlo, pues en el colegio, que vendías 5, ¿no? A 25 pesetas. Mi padre lo fotocopiaba en el curro. Lo grapaba. Y en realidad era un jeta. Porque Snoopy era... Recortaba las tiras de Snoopy del periódico del correo y tal. Los pegaba. Y hacía collages y dibujaba nada. Dibujaba poquísimo. Y ese fue el principio de mi fanzinismo, sin saberlo. Snoopy. Que bueno. A ver, que Snoopy luego hay que entenderlo, ¿eh? Que luego, más tarde, me he leído sobre Pernodes. En realidad, en ese momento no lo entendía. Solo veía Snoopy. Tenía camisetas de love de Snoopy como todos. Y algo se me ha quedado. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. A ver, esto está más currada. Sí. A ver, sobre esto... Bueno. Es que, claro. Esta le hizo para un concurso. A medida que hemos... Le hizo para un concurso de cómics que lo presenté un montón. Y creo que no gana ninguno. Pero bueno. Ahí está. A medida que hemos avanzado en la entrevista ha sido tirando un poco todo. Quizá no nos informamos suficientemente sobre tu trayectoria. Porque lo que te iba a decir era que habías pasado de una estética más oscura y underground a algo mucho más sencillo y naive. Pero claro. Ahora me dices que ya lo estabas haciendo... No, no, no. A ver. En parte tenéis razón. Lo que pasa es que también era una idea... Porque ya estaba haciendo ilustración y demás. Porque en la Facultad de Bellas Artes estudié diseño y audiovisuales a la vez. Y empecé a hacer ilustraciones que eran más en este estilo. En gran parte porque era un poco vago. Entonces era más sencillo que ponerte a hacer el otro tipo de dibujo más underground. Que era más en la línea de Robert Cram y demás. Que requería un montón de sombreado. Esto era como más sencillo. Aquí queríamos hablar del dibujo y te queríamos preguntar que si tenían referentes. Porque has hablado de dos personas pero lo hice antes de conocerles. Sí, a Juanjo y a Paco, sí. Sí, no sé por qué. Yo creo que busqué un estilo intentando trabajar menos. A lo práctico. Sí, sí, sí. Empecé haciendo eso. Como este tipo de dibujos en ilustraciones. Carteles, cosas así. Lo tipo que ganas con cursos de carteles de tu pueblo, cosas así. Y empecé a hacer ilustraciones. Y cada vez voy a un minimalismo mayor. Bueno, esto es ya... Adelantándome al poliamor de ahora. Sí. Soy un visionario. Eso te iba a preguntar. Hay como muchas viñetas... El tema en el que yo me he fijado más es cuando haces reflexiones sobre el amor y las relaciones. Y por un lado, hay viñetas que van de que el amor no. Y hay otras que van de que estás esperando encontrar el amor. Entonces yo digo, esta contradicción, ¿en qué quedamos? Porque es así, es pura contradicción, ¿no? Las relaciones a veces son así. Hay amor, odio... ¿Has intentado evitar el amor? Y... No creo. No lo sé. Igual él me evita a mí. No. Lo que pasa es que, de alguna manera, a veces cuento cosas que tampoco es que las haya vivido yo, ¿no? Pero que simplemente la piensas, ¿no? Pues esto por ejemplo es una idea que me hacía bastante gracia, ¿no? Que a veces hay relaciones que funcionan precisamente porque hay una inercia y quizá vas a un mismo nivel o los trenes van a la misma velocidad precisamente porque ninguno de los dos está súper enamorado, ¿no? O sea, que esto no es autobiográfica esta parte, ¿no? Es una cosa... Bueno, hay cosas que siempre se te ocurren por cosas que te han podido pasar, claro. Esta en concreto, que es de 2008, ha pasado tantos años, que la habré borrado. Tengo memoria la selectiva. Y a ver esta, la siguiente. De hecho, al recopilar las páginas, encontré páginas y digo, esto lo he hecho yo y tal. Y esta, que sí que ya tiene mala leche característica tuya. Ah, sí, esta tiene muy mala hostia, sí. Es que, bueno, de vez en cuando he metido cosas también un poquito de, pues eso, lo que os he dicho, ¿no? Que tiene algo de mala leche. Y a veces, pues, surgen de cosas que alguien te cuenta o que vives y tal, y intentas de alguna manera darle la vuelta, pero de alguna manera reflejarlo, ¿no? ¿Esta de qué año es? No puse el año. No. Esta creo que es la última historieta que he hecho. Sí. Eso quería saber si era muy inmediato. O entre las tres o cuatro últimas habrá estado, sí, sí. Muy bien. Estas son las que mi editora no había visto, pero bueno, lo han publicado igualmente. Es broma, es broma. ¿Te lo ves todo? Sí, sí. Igual si lo lee alguien es que abrea, pero bueno, es el juego, ¿no? Es que a veces hay que esperar un tiempo prudencial para publicar algo real, ¿no? Espero que no hablaras con Carlos y luego te inspiraras en esta dieta. Yo creo que ha cambiado los sexos y siempre cambia. Sí, creo que siempre cambio cosas, sí, porque no quiero que se... Bueno, es que puede pasar a cualquiera, ¿no? A veces son dos figuras que no se sabe si son chico o chica o hombre o mujer o... Pueden ser dos hombres, pueden ser dos mujeres. Creo que todo lo que cuento vale para... son personas al final. Qué bonito ha quedado esto. Pues sí, la verdad, porque yo no me había planteado en que no se diferencia muy bien el género, porque cada viñeta me he imaginado el mismo, los papeles. No sabes bien si son dos chicos o dos chicas, no sabes. Ya había entendido dos tíos, pero tienes razón en que son prejuicios. Sí, porque, bueno, no sé, da igual, ¿no? Funciona igual, yo creo. Sí, sí, sí. Da igual el... Es que como me imagino a ti, pues yo lo sé. Claro, pero porque os he contado cosas, que igual sabes. Puedes leer entre líneas. Bueno, y es que te quería contar esta rayada absoluta de página. Esta doble página, una doble página. Qué está pasando con Borja. No, la hice en cienze segundos. Ya, esta también es como la del ombligo. Pero quedaba genial, una pizarra, ¿no? Me acordaba de... me imaginaba a Bart Simpson escribiendo esto, ¿no? Pero os podéis imaginar una persona menos solitaria que Borja que hay que pedir cita para verle. Que vive en tres ciudades. Pero eso no quiere decir que no esté en mi casa, ahí solo, delante del ordenador. Sí, hay algunas reflexiones sobre la soledad y... Sí, ¿no? Y la verdad es que yo no te veo ni alguien que no la soporte bien cuando tiene que estarlo, ni alguien que lo esté demasiado. ¿Hay la sensación de que, si no tienes pareja, ya... aunque tengas muchísima... muchísimos amigos y gente alrededor, te plantees si te sientes más solo o crees que no tiene nada que ver? Depende. No sé. De alguna manera también es que el cómic habla... no solo habla de las relaciones. Habla de la sociedad, de la memoria, incluso de la muerte. Habla bastante de sensaciones, ¿no? Al final. Y reflexionar sobre el ser una persona independiente, solitaria, que a mí siempre me ha gustado. De hecho, mis padres al principio creían que era autista, evidentemente. Y, de hecho, lo cuento en las primeras historietas, si lo ves, que hacía filas con coches de juguetas, hacía cosas raras, ¿no? Que ahora probablemente igual me digan esto, no sé, no sé lo que pasaría. Prefiero pensarlo. Y esta idea me gustaba mucho y, aparte, al principio le iba a hacer en una sola página y dije, mmm, dos páginas. Y queda muy bien, ¿no? En el libro. Y, sí, yo defiendo que hay que estar bien en soledad. Aunque luego tengas tu pareja, tus amigos y demás. Creo que hay que disfrutar de todo. Y, de hecho, creo que el estar solo muchas veces te ayuda a conocerte más, ¿no? Y, a veces, solo se está mejor que acompañado. Siempre suelo decir que... De hecho, el título también viene porque suelo decir que... Solo nunca me aburro. Acompañado a veces. Y el contigo nunca es porque, a veces, nos queda muy bonito, ¿no? Contigo nunca. Solo lo he pillado yo, pero bueno. Oye, las tarjetas que estáis escribiendo. No, todavía queda un poquito. No me acordaba de las tarjetas. No veo a la gente activa. No me acordaba de las tarjetas. Vale. Bueno, el tema de que no tienes sueños, ¿no? O sea... Esta, por ejemplo, es algo antiguo. Es de 2004. Y, bueno, me gusta más formalmente que la historia. Hay algunas que veo un poco obvias, pero bueno. Me gustaban así formalmente. Me gusta mucho dibujar ojos. Creo que se nota bastante. En su día, lo que más dibujaba era ojos. Siempre me ha fascinado dibujar ojos. Y... Y esta historieta, de todas formas, tiene relación con otra. No sé si os acordáis que hay otra que es parecida. Eh... ¿Cuál es? Eh... Me la habíamos saltado a unos conceptos. Sí, sí, pues dime, dime. No, ya no. No, sí, sí. Es que, al final, como todo, va un poco ligado a lo de tu momento personal. Sí. Y son, como me dices, en cada una, que son del 2000, pues... Bueno, a mí, por ejemplo, en la facultad, todo eso, siempre me han gustado mucho. Pues el holérico, el surrealismo, me flipaba Magritte, esas cosas. Entonces, el mundo de los sueños y tal, que ahora igual ya no lo hago tanto caso, sí que tenía bastante presencia en algunos momentos de lo que hago. Y, bueno, y me gusta, claro, esa idea de... de soñar, ¿no? De siempre estar ahí. Y también es como... Siempre queda dibujar, que igual, siempre queda soñar, ¿no? Aunque sea tú en tu casa echadote la exista, pero bueno. Pues nada, nosotros habíamos un poco pensado que tenía bastante que ver, aunque ahí sabíamos que había parte anterior, con tu momento personal y tal. ¿Lo dices de ahora? Claro, el libro. Ah, bueno, sí, 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 claro. Pero ha sido casualidad, en realidad. Porque cuando le propuse a Lucía... ¿Te acuerdas cuando te lo propuse? Ya hace unos cuantos meses. Cuando se lo propuse a Lucía, no estaba en el mismo momento que ahora, la verdad. No, pero eso ha hecho que... Pero sí que me ha servido para... Sí, ha sido casualidad. Así que es bastante catártico en ese sentido. Y en su momento, cuando he dibujado ciertas historietas, puntualmente lo era en ese momento de mi vida, claro. Probablemente aquí también tenía alguna historia, pero no me acuerdo bien. Hombre, yo cuando leí esto pensé... Es que claro, no le queda nada por hacer a Borja. O sea, qué... Qué normal, qué sueños. ¿Qué sueños te quedan por cumplir? Sí, me quedan... Muchos. Muchos. Tocar la guitarra, por ejemplo. Tocó un poquito, pero... Muchos. Bueno, sí. Me quedan muchos. Pero no les voy a decir porque se agafan. No sé. Sí, sí, quedan. Siempre quedan. Yo creo que... No sé. Igual con los 60 años, ¿dónde te da por ir realmente a hacer la NART? Yo qué sé. Es que yo creo que... Nunca hay momento para todo, ¿no? Y el Padre Oléneo no es... Hay una obsesión también, perdona. Por... Porque hay que hacer las cosas como muy pronto, ¿no? Como hay gente que me dice, pero ¿por qué no has hecho una película y tal? Mira, no sé si hay alguna. Bueno, he hecho una pequeñita. Pero ¿por qué las tienes que hacer con 22 años? Pues igual haces con 50 como Michael Haney que no pasa nada. Yo qué sé. O no lo haces nunca, no lo sé. Creo que también esas cosas es lo que hay que relativizar para... Para estar mejor. Porque es que si no es una angustia pura. Vale. Espera tu obra maestra los 50... O los 60. No, los 50 no queda mucho. No me jodas, qué presión, macho. O nunca llega, yo qué sé, tampoco pasa nada. Bueno, lo que decíamos antes, hay una parte en el final del libro que se llama Todo lo que te he dicho es mentira, como lo que nos has contado hoy, seguro. Bueno, eso es un título que también puede haber funcionado en la portada. Y sí, también... Ahí vemos el Borja de los estados de Facebook, para que me entendáis. Y dices, vale, aquí está Borja, aquí está Madaleche. Claro, es que por un lado, a ver, yo había hablado ya con Clary, que está por ahí, para hacer un fanzine para La Graff. Creo que fue así. Quería, vamos a hacer un fanzine para La Graff. Y luego, viendo el cómic que había editado también Lucía, de Joaquín, de Joaquín Graff, vi que había metido como unas páginas de color, entonces me iluminé y dije, oye, estaría bien meter como un fanzine. Que lo veo, que lo quiero. Sí, que lo veo, que lo quiero, esto es así. Y también era una manera de reivindicar el fanzine y también es una manera de entroncarlo con el libro que había editado la misma editorial, porque, como dices, hay textos que son un poco las cosas que escribo en Facebook y que salen más en el libro, usted no es una persona normal, aunque luego también hay textos que también van más ligados al cómic, ¿no? Y también de hacer una especie de libro cómic, ¿no? Porque le comentaba también a Lucía que veía que era un cómic que no es para la gente habitual del cómic en general, o sea, no es para el aficionado habitual del cómic, sino que es un cómic más para que lo lea todo tipo de gente, ¿no? No sé, por lo que cuento y cómo lo cuento, es muy sencillo, ¿no? Y bueno, era eso, era una manera de unir también. Y lo que hice, pues bueno, le iba pasando los textos a Clary y ella me mandaba los dibujos al de 37 segundos, una cosa increíble, la capacidad de trabajo de esta mujer que se ríe por ahí. Y bueno, pues encantado de que este fanzine esté ahí metido y que creo que complementa un poco todo. Tú nos dijiste que era para compensar la cursi, ¿no? Ah, bueno, también sí, sí. Pero bueno, luego metí historietas que no han salido aquí, que también van por ahí. O sea, que son un poco más capullas, ¿no? Yo no sé si... Vamos recogiendo... Me parece una putada esta, pero por otro lado me encanta, ¿eh? Te chifla. Uy. Hay un montón. No estoy demasiado bien aún, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues va a ser algo un poco rápido, ¿vale? Ahí te has ido un poco por la tangente en todo, como que... No, esto es del 2000 y tal. Entonces al final no has contado nada. ¿Pero qué quieres ir contando? Eh... Pues cosas íntimas. A ver... Está en el libro. Bueno, de estas no te escapas. Hay que crear sus penses para que algunos lo compren. De estas no te escapas. Ahí está la respuesta a todo. A ver... Ya sé que nunca sueñas. ¿Qué sueño te gustaría tener esta noche? Y una carita que no sé si es de dormido o de un poco picante, así como... Probablemente llegue tan borracho a casa que no me acuerdo a día siguiente lo que sueñe. Pero bueno, yo estoy encantado de que... Te voy a decir, este es un sueño publicar esto, ¿no? Es que sí, es el típico material que tienes ahí que quieres publicar y yo creía que no lo iba a publicar nunca. Y la verdad es que ha sido todo muy rápido también porque... Bueno, por ahí está Silvia que ha hecho el diseño de... No sé Silvia dónde está. Estará escondida por ahí. ¡SILVIA! Bueno, pues... Igual se marcha ya. Tiene que ser respuestas rápidas porque aquí hay 40 pedidos, ¿vale? Caesano ha juntado los planetas para que esto se haga. Además, la que viene es muy profunda. Y te dicen, querido Borja, ¿colacao o un squeak? Pues... Pues es que no soy de ninguna de las dos cosas. O sea, soy... Soy de los que echan muy poquito colacao. Muy poquito. Muy poquito. Soy de los que... Un manchado que llaman, ¿no? Soy más de... De crema de cacahuete. Yo te he admirado. Bueno... Pero, ¿qué pasa? Si no tomas el squeak, ¿no? Si que fuera, lo que sé. Es la mayor droga del mundo. Además, está Inar ahí que se toma todo el colacao y todo el squeak por mí. Bueno... Querido Borja, ¿qué es lo último que has sentido? ¿Amor o odio intenso? Lo último. Ahora mucho amor. Ahora mucho amor. Si usted tenga... Por un lado nervioso, por otro lado, encantado aquí. A ver, aquí pone... Borja, te quiero. Ya. Cristian. No lo dudo. Si fuera otro... Igual digo no, pero Cristian le... ¿Es una pregunta o...? Bueno, esta está muy bien. Porque no sabréis... Bueno, alguna vez hemos dormido juntos. Hemos de decirlo. Hemos compartido más de una vez. Hemos compartido muchas cosas, Cristian. Aquí alguien que ya ha salido tu libro, te dice, querido Borja, ¿estás bien? ¿Quieres hablar? ¡Ah, ah, ah! Bueno, es alguien que me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. De hecho... De hecho, esta noche igual lo leo, ahí, como entre lágrimas. Igual durmo con él abrazado. ¿Qué pensaría Diox, o no sé si lo pronuncia... Diox el exterminador. Diox, sí. El cazamonstruos, de lo que relata Contigo Nunca? ¿Qué pensaría? Pues no lo sé, la verdad, pero... Como es un cazador de monstruos, pues la verdad es que... Bueno, en cierto sentido, el cómic es... Es una manera de cazar demonios. Ahí lo que hago es cazar demonios. Interno y externo. Es como un político. Finalmente, a la vuelta... Pero bueno, Diox, mira, un personaje que me encantaba, que lo hice con Chema, que era un cazador de monstruos y tal, y... No ha funcionado. Por eso he cambiado esto. A ver si esto funciona ya. A ver si se vende al lado de vuestro libro. Qué cultureta ahí. Aquí hay otra idea de negocio, por si te interesa. Dice, ¿cómo sería una copa menstrual diseñada por Christopher Nolan? ¡Aaah! ¡Dios! Cristofana probablemente son las personas que más odio en este planeta. Pero bueno, ojalá se lea el cómic. Igual aprende algo sobre la vida. Pues las copas menstruales ahora están más de moda, pero en su momento yo las descubrí por María Jan Martín. Casualidad. Y prefiero una copa menstrual que a Cristofana. Prefiero ponerme una copa menstrual que ver a ese señor. Bueno, lo tengo muy claro. No he visto Interestela, lo siento. Lo siento a los fans de Snolan, que estoy centro del público, de verdad. Seguro que hay alguno. No voy a decir que llévate la mano. Bueno, querido Borja, ¿cuál fue tu primer cómic de referencia? Ese que te engancha al mundillo comiquero. El primer cómic de referencia... A ver, uno que me cambió la vida fue Ideas negras de Frankel. Porque, claro, yo leía el Spirou, leía todo lo de Bluver y demás, y de repente me llegó un día un cómic de Frankel, que era el dibujante de Spirou, pero que era... O sea, la primera página era un tipo haciéndose el Arakiri, salían todas las tripas, era un samurái, y señalaba con el dedo y decía... ¡Ah, un cáncer! O sea, era humor negro puro, ¿no? Y para mí me dio el vuelta a la cabeza. Digo, el tío que ha estado dibujando todos los tebeos que veía de pequeño, de repente es un cómic de tripas, de un humor negro muy fuerte, y ahí me di cuenta, coño, el humor negro... A ver si voy a cantar trap ahora. Y... Me encantó, me cambió, porque a partir de ahí yo creo que empecé a dibujar más otras cosas, ¿no? De cabeza desplotando y tal... Esas cosas... Por culpa de Frankel, ¿qué le voy a decir? Bueno... A ver... Querido Borja, ¿cuál es el secreto de tu pelazo? ¿Cuándo a un tutorial de YouTube de cómo Borja se cuida el pelo? En realidad no me lo cuido tanto como... Bueno, en realidad es un trapatojo. O sea... ¿Qué significa eso? Bueno, no sé... Yo soy de los que ni me lo seco, o sea, siempre salgo con el pelo mojado y tal... Es que no, no... Tampoco... Alguna vez me he tomado vitaminas y eso, ¿eh? He decidido... He decidido... Pero bueno... No soy de ponerme mascarillas... Que ya no nos engañas, Borja... Que el próximo libro va de truquitos de belleza... Pues igual está... Igual es ahí donde vendo algo... Igual es donde vendo algo... Consejos de un... Igual con fin encuentro hay un filón que todavía no lo he conseguido... Consejos de un macarrón heterosexual... Estoy harto del underground... Estoy harto de... No quiero salir de la... Nada, tío, hazte un canal de YouTube y como el no das... No lo hagas... Puede ser... Puede ser... Perdido, Borja... ¿Cuántas novias tienes? Entre paréntesis... Ahora mismo... Ahora ninguna... Lo digo así... Según salga de aquí... Lo primero que voy a hacer es abrir el happen a ver qué pasa... El happen es Tinder... Eres hindi hasta para eso... Yo soy de los cutres que me cuesta decir la palabra novia además... Sí... De hecho creo que aquí no sale nada, ¿no? O poco, ¿no? Mira... Mi editora dice que no... Se ha quitado una... Ni lo creo... Es una pregunta interesante... Sí, muy interesante... Muy interesante... Muy interesante... Por sus connotaciones... Últimamente en el mundo de las redes sociales... ¿Te consideras a ti mismo un autor cipotudo? No lo sé... Bueno, en Pérez Reverte... Eso viene de un texto, ¿no? Que hay de... Que dice de... Que habla de la gente que... De muchos periodistas que escriben... Radio cipotudo... Periodistas cipotudos... Basado un poco en... En Pérez Reverte... Y esta gente... No, yo creo que no estoy en ese escalafón... Yo creo que estoy un poco en tierra de nadie... Estoy un poco ahí perdido... Pues en el medio... De la pregunta, ¿no? Sí... Pero bueno... A veces puede ser... Querido Borja... Mi ex... Es chico... Yo chica... Entre paréntesis... Me ha invitado a su boda... ¿Qué hago? Pues... Hay varias opciones... Yo soy de no ir a las bodas... Nunca... Me aburre mucho... No me gusta... Me fumo un puro... Veo mucho... Y me quedo dormido... En la piscina si hay... Y bueno... Fui eso en junio... Que me ha jodido la vida... Porque justo es cuando tocas... Este no faldaron aquí... En Madrid... Es esa opción no ir... O si no... Pues como hice yo... De las últimas bodas que fui... Que fui con una bolsa de pastillas... Para repartir conmigo... Evidentemente... Nadie quiso... Nadie quiso... Nadie quiso ninguna... Y me las tuve que... Te ha ido todas... Ambré por ahí... Con gente que no conocía... Y tal... Pero bueno... Oye... Igual es la mejor boda... Eso sí... No... No me acuerdo bien... De cómo fue la boda en sí... No me acuerdo... Esto es la faceta youtuber que... Pues... Bueno... Querido Borja... ¿Cómo conseguir ser un hombre de éxito como tú? Pues es que... Creo que no lo soy... O sea... No lo soy... No sé... Creo que... Lo he dicho antes... Estoy en el underground... Estamos muchos ahí... En el underground... No estamos tan mal... Estamos... Estamos en el mundo underground... Bueno... Nuestras cosas... Y de vez en cuando... Asomamos así... Nos volvemos a meter... No me creo que no te considere... El nombre de éxito... La zona de confort del underground... Vaya... El nombre de éxito... A ver... El nombre de éxito sería vender... 30.000 de este libro... ¿No? ¿O no? ¿O no? O éxito... Yo me considero... O éxito... Otro tipo de éxito... Sí, hombre... Me considero... Quizás ser la fiera éxito con la mujer... Ah, vale... Si lees el libro te harás cuenta... En fin... Pero bueno... Que... A ver... Yo... Éxito considero que vivo como quiero... Y hago lo que quiero... Pero un éxito... Bueno... De eso... Me encantaría poder vivir de escribir... O algo así... No tener que hacer nada más... Bueno... Y a nosotros... O sea... O sea... Y creo que a mucha gente que está aquí... ¿No? Le gustaría vivir de vender TVOs... Y de tal... Pero bueno... Hay que hacer de todo... Hay que hacer el graph y cosas así... ¡Qué pereza! Bueno... Eso te mola, ¿no? Sí... Eso además lo has hecho por... Sí... Placer, ¿no? Sí, sí... Ahí estamos varios... Por placer... ¿Qué iba a decir? Siempre hay alguno que piensa que nos estamos forrando... Pero... Pero no... Pero a Mireya no nos estamos forrando... No... Querido Borja... ¿Qué tal fue tu experiencia con Little Secret Films? ¿Le ves futuro? A Little Secret Films... Yo creo que se queda parado, ¿eh? Es el momento... Mi experiencia muy bien. Yo estoy muy contento. Fueron unos cuantos en ese momento y luego ya... Sí, luego hubo alguno más, pero no sé bien en qué se ha quedado. Pero vamos, para mí fue una muy buena experiencia. La verdad es que tuve que hacer una peliculita muy pequeña en dos fines de semana. Y me quedé muy, muy contento. Bueno, sigo muy contento para hablar. ¿En dos fines de semana? Sí, hay una escena aquí. Programas en dos fines de semana. En EuroWorld. Está basada en... En Sabíamos mucho antes. También historias de Miguel Ángel Martín. Son historias de Miguel Ángel Martín. Bueno, desde el guión lo hicimos a Pachas. Y yo metí un poco lo de la youtuber. Bueno, todo lo visto. Y si os fijáis, hay muchas cosas que hablan las chicas en la peli y tal. Que también salen. Hay cosas que están aquí o lo que escriban en Facebook. O lo que escriban en libros. O sea, sí que hay cosas a veces... Elementos de unión, ¿no? De alguna manera. Esta misma persona pregunta... ¿Has comprado pan? Sí, he comprado pan. Hemos dicho que se podía preguntar. Hoy no soy de ir a comprar el pan en chándal y esas cosas. Igual es por alguna... Quizá vive contigo. Ay, perdón. Perdón, lo siento. Te digo que quizá vive contigo. No, no. Vive solo. A ver, querido Borja, ¿qué piensas de la ternura y la cursilería? Pues que ahora sí está muy bien. Esto es muy tierno, ¿no? Esto está siendo muy tierno. ¿Cómo te ves con el color rosa? ¿Favoritido? Yo cuando me pongo muy hortera, soy muy hortera. Es así. Yo he regalado flores varias veces. No soy así. Eso es lo que tú consideras por si haría. No, pero te quiero decir que no tengo ningún problema en esas cosas. A ver, nos pasa a tu editora una tarjeta. Es la última. Totalmente anónima. Borja, aquí tu editora. Quiero un contigo siempre. Esto ya es para que aplaudáis. Es que al final... ¡Qué bonito! Solo falta que ahora vendamos cientos y miles. Bueno, esta es que las te has de recuerdo. ¡Qué maravilla! Las contestaré en Facebook. Bueno, pues... Os damos las gracias por haber estado... Está bien que no me hayáis preguntado por los puntos suspensivos que abunden. Ah, es verdad. Pues venga. Susana, por ahí, mi correctora, que quería que los quitara todos, pero fue una lucha de... ¡Casi todos! Me dijo una cosa que me hizo pensar. Me dijo, es que el que pone puntos suspensivos es que no tiene nada que decir. Fui como, tío. Estuve ahí como una hora mirando los puntos suspensivos. Yo los uso un montón, pero en Twitter... Por ejemplo, siempre acabo muchas veces en... Porque es como que invitas a que hable el otro, ¿no? Ya que son como pausas dramáticas. Y al final quité un 10%, ¿no? Una cosa así. Antes ha dicho un 20%. Ahora va reduciendo. Y bueno, yo creo que son parte del grafismo, las pausas esas, ¿no? El rollo... Pero bueno, sí que llama la atención, yo creo. No me había dado cuenta hasta que lo he visto todo junto. Muchas gracias, Susana, Tony. Muchas gracias. Bueno, no me iba a decir nada interesante. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Despídete, Borja. Algunos atreven a comprarlo y eso. Ah, claro. Que a ver, que no se hayan viviendo en los estados de Facebook, por favor. Compradle un libro a Borja, que estamos todo riendo cada día a su costa. Apoyar a los autores. Mira, el espado de editor ha traído hasta Datatof, o no, ¿cómo se llama esto? Datatofón, Datatofón. Datatofón. O sea, no podéis poner la típica excusa, es que no tengo suelto, es que no he traído dinero y tal. No hay excusa. Bueno, oye, muchas gracias. Ha sido muy entrañable. Y hay golosinas. Me esperaba que fueran más cabrones, ¿eh? Me he quedado ahí todo. Es que te queremos mucho, Borja. Gracias, gracias. Bueno, queríamos ser muy cabrones. Muchas gracias a todos por venir. Y aparte no siento ni nada personal, tío. Está todo ahí. Está todo ahí. Está todo en el libro. Y además hemos traído gominolas de corazones de regalo para que compren. Venga, pues aplausos al final, por favor. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias.